Dintel está dando cátedra de que es un departamento que trabaja en la policía y más el equipo que tiene ahí está Benabel ahí está Puerto Plata ahí está Parra y está el coronel ese coronel es un animal trabajando un animal trabajando ese coronel es decir su inteligencia aquí en Santiago apresó varios o sea palo y palo dando apresando mucha droga muchas armas de fuego este coronel con su equipo veamos para que se defienda está la cámara aquí venga hermano ¿qué pasó? venga, venga hermano ¿por qué estás preso? dime la situación para que te defiendas y tu viejo no te tardes porque es un hombre serio de trabajo vale la mano dígame pero dime que fue lo que pasó con tu hombre de trabajo dígame ¿qué es Morenito? ¿por qué estás preso? no, yo por obra de Jesús ¿y cuál fue la obra? ¿qué fue lo que pasó? no, andando en la calle en la avenida ¿pero qué te llevaste? ¿de qué te excusan? no, de nada ¿qué se te ocupó? no, señor Lugi es mi amigo ¿por qué fue lo que se te ocupó? nada, nada ¿dónde fue esta persona? por ahí ¿de dónde tú eres? es Moreno bien bueno, apresan hay un joven acusado